¿Qué es la planta fotovoltaica? El 15 de febrero y por la electricidad que somos capaces de entregar, porque nuestra planta genera electricidad en ese momento, nos pagan al precio. Más o menos está en el entorno de los 4 o 5 céntimos por kilovatio hora. Ese es el primer componente de ingresos que tienen nuestras plantas. Pero luego tienen otros dos, que derivan de la ley, del régimen retributivo que se nos reconoce durante esos 30 años que decía antes. Hay una parte significativa, el importe mayor que cobramos, que es lo que se llaman retribución a la inversión, que es el complemento por la inversión que hicimos. Digamos que nos reconocen que cuando montamos la instalación o esas instalaciones que se montaron entonces, era tan cara la inversión que solamente porque hubo ese apoyo reconocido, la gente se decidió a invertir. No podía competir con un panel a 800 ceros, no podía competir con otras tecnologías que producían electricidad mucho más barato. Entonces, digamos que se nos reconoce una compensación por la inmensa inversión que se tuvo que hacer para la potencia que tiene una instalación fotovoltaica. Y eso se mantiene constante año a año, una retribución a la inversión que vamos a cobrar durante 30 años. Y luego, un tercer componente de ingresos más pequeñito, que es lo que llaman retribución a la operación, que es otra compensación económica por el mantenimiento de las instalaciones. Es lo que ha previsto el ordenamiento, el legislador, que se nos tiene que reconocer por cubrir los gastos de mantenimiento de la planta. La suma de esos tres componentes determina los ingresos totales que recibe la planta todos los meses. Todos los meses recibe una transferencia por esos tres conceptos. Y dentro de los gastos están los propios de una instalación fotovoltaica, que no tenéis por qué conocer, pero os van a sonar que tiene sentido. Hay que pagar un seguro, un seguro integral por el que se paga una cuota muy pequeñita, y esto es algo que merecerá un comentario posterior. También cobramos eco-cobra por el mantenimiento de la planta, y ahí incluimos absolutamente todo lo que es el mantenimiento de la planta, incluso el susceptible cambio de paneles si se estropean. Y lo único que no se cubre en el porcentaje de ingresos que representa el mantenimiento es el cambio de los equipos inversores, los aparatitos que tiene la instalación para convertir la electricidad de los paneles en continua en electricidad en alterna que se vuelque a la red. Esos aparatitos hay que cambiarlos como cada 12 años, y entonces esos sí se tienen en cuenta como un coste extra que se imputa a las personas que invierten. Hay que pagar los gastos de administración, o sea, gestionar las 5.000 participaciones y liquidar los impuestos correspondientes, implica una carga de trabajo que realiza eco y que también repercute a las personas que invierten. Hay que pagar un impuesto que nos colocaron hace unos años para compensar el déficit del sistema eléctrico, que es el 7% de los ingresos, y tenemos que pagar también, lógicamente, al propietario de la nave industrial donde se encuentran los paneles. En la mayor parte de los casos hay un gastito menor y relevante en el que no entro, que ya recibiréis la información más detallada y estaremos a vuestra disposición para aclarar dudas al respecto. Pero todos esos gastos que os he dicho están en porcentaje de los ingresos, de tal manera que, si los ingresos son mayores, esos gastos también van a ser mayores, pero bueno, salimos ganando porque los ingresos son mayores, y en sentido contrario, si los ingresos son algo menores, pues también esos gastos son algo menores. O sea que, digamos, va alineado. No es el típico gasto que tenemos que pagar, pase lo que pase, sino que va alineado con los ingresos. Bien, digamos que vamos a ver los riesgos de ese modelo de negocio, que es algo que también, lógicamente, la gente pregunta. Por el lado de los ingresos, resulta que todos los ingresos están garantizados. Lo cual, siendo como es un negocio, la verdad es que suena muy bien. ¿Y por qué están garantizados? Porque después de muchas vueltas que dio la legislación, que, digamos, a partir de la cual se establece lo que cobran nuestras plantas fotovoltaicas, también ahí me detendré un poquito de tiempo, más adelante, digamos que con el sistema actual lo que nos dicen es que te reconozco una cantidad fija que vas a cobrar todos los años por esa retribución a la inversión. Y te reconozco también una cantidad que varía muy poquito por ese complemento de retribución a la operación. Si a eso se le añade que, en caso de que el precio al que se vende la electricidad en el mercado, recordáis que eran las tres fuentes de ingresos que tienen las plantas, ese precio, efectivamente, como está sometido a la evolución del mercado, puede ser que esté un poquito más bajo o un poquito más alto. Bien, pues como nos han reconocido una retribución fija, en caso de que el precio de mercado esté por debajo de lo inicialmente previsto, en el trienio siguiente, se va retocando cada tres años lo que cobramos, en el trienio siguiente la retribución a la inversión y a la operación será un poquito mayor para compensarnos de los menores ingresos que hemos tenido por ese tercer componente de venta de la electricidad en el mercado. Y, del mismo modo, si los ingresos son superiores de los inicialmente previstos, lo que pasa en los tres años siguientes es que vamos a cobrar un poquito menos de retribución a la inversión y a la operación, de tal manera que, más o menos, nuestros ingresos se van a mantener constantes en el tiempo. Respecto de los gastos, ya os digo que todos los gastos son en porcentaje y si, por ejemplo, hicieran desaparecer, porque hay un cambio legislativo, ese impuesto del 7% a la electricidad que os contaba que se impuso hace tiempo para luchar contra el déficit del sistema eléctrico. Si dejara de haber déficit del sistema eléctrico y nos quitaran ese 7%, también nos corregirían la retribución a la inversión y a la operación para reflejar esa reducción de nuestros gastos. Es decir, que, más o menos, se va a mantener constante la relación entre ingresos y gastos, se va a mantener constante la relación entre ingresos y gastos porque lo que cobramos de retribución y a la inversión y a la operación se va a modificar teniendo en cuenta cualquier cambio que se produzca en nuestros ingresos y en ese gasto del impuesto a la electricidad.